El Crimen No Paga El Crimen No Paga Que todos entiendan el Crimen No Paga La Justicia llega, no importa lo que hagas ¡Guardia! Muy bien Rogelio, entonces por favor me firma a casa La delincuencia se las ingenia para cometer sus atrocidades Algunos se muestran como ovejas inofensivas Gracias Para luego engañar a sus víctimas Sí, ya, listo Estoy muy bien, hasta luego Armando aún no sabe cómo afrontar la insólita e impresionante historia que le asignaron esta semana Mentiras, artimañas y muerte Harán parte de un nuevo informe para El Crimen No Paga Sí, Chincilla Claro Ya pude localizar a la viuda Se llama Lucía Vélez Sí, sí, sí Ahorita en su casa Que tengan feliz día Hasta luego Rogelio acababa de firmar la escritura de una casa que estábamos vendiendo Y salimos a coger el taxi Para recoger la plata que nos iban a pagar Doña Lucía, ¿y con quién iban ustedes? Íbamos con la señora que nos compró la casa Ella la puso a nombre de la mamá, Gladys Arango Y ella se quedó en la notaría ¿Y qué recuerda de ese día? Fue horrible Cuando íbamos en el taxi por el parque La señora dijo que había llegado Y ella se bajó Y ahí fue que salió el tipo Disparando ¿Disparando? Sí Nunca se me olvidara esa mujer Tenía una cicatriz aquí Pero tira pues Ahora no le vas a tirar un diamante a esa lacra Buenos días Buenos días Policía judicial Jorge Rúa Busco a la señora Gladys Arango Sí, soy yo ¿Para qué soy buena? Señora, ¿usted por casualidad conoce al señor Rogelio Villa? Claro que sí Le acabo de comprar una casa Estábamos ahora en la notaría con la esposa firmando las escrituras ¿Y qué hicieron después de que firmaron las escrituras? Cuénteme Pues cogimos un taxi Venimos hasta aquí Yo les di la plata Y se fueron solos Muchas gracias Bueno Feliz día Armando, algo nos olía mal en todo esto Porque las personas se contradecían Y ahí fue donde empezamos a sospechar Que había relación entre el negocio y el homicidio Entonces, ¿qué hicieron? Pues hombre, Armando Lo que hicimos fue conformar un grupo de investigación Con la unidad de vida de la fiscalía y la policía judicial Y lo primero que hicimos fue buscar casos similares Para agruparlos todos en una sola investigación Hola amor, ¿cómo estás? Ya llegó Daniel Sí, ya estoy saliendo Esta semana va a estar muy pesada No, ni te cuento Bien, chau Hasta luego La jornada ha terminado para Armando Pero quedan muchos interrogantes ¿Qué pasará más adelante en este caso de estafas y asesinatos? Que todos entiendan que el crimen no paga La justicia llega No importa lo que hagas La muerte de un hombre a la salida de una notaría Puso en alerta a fiscales y policía judicial de Medellín De inmediato Se inició la búsqueda de casos similares En los que habían sido asesinadas personas Después de hacer negocios de compra y venta de propiedades Esta es la historia que Armando trata de reconstruir Por estos días Y en la que ya las autoridades tenían una primera sospechosa Gladys Arango Gaviria De 73 años Armando llega temprano a su cita con Jorge Rúa El policía judicial que participó en el caso Lo que queríamos saber era si había relación entre los homicidios, las estafas Y la señora Gladys Arango ¿De qué otros casos me puede hablar? Hombre, pues tenemos tristemente al de la monjita Orfa Mire Apareció apuñalada en su casa después de que hizo negocios con dos hijas de esa señora Gladys A una le entregó un apartamento que nunca le pagaron Y a la otra le abonó 25 millones de pesos para una casa que supuestamente estaban comprando ¿Cuánto me trajo? Solo logré conseguir esto Listo ¿Eh? ¿Qué le pasó a usted? Le robaron un montón de cosas Entre eso, incluido un Cristo carísimo que la monjita había mandado a hacer ¿Qué familia? ¿Cuántos eran entonces? Pues hasta ese momento era Gladys Sus dos hijas Fabiola y Raquel Y su nieta Yuli Que era la que firmaba los papeles de la monjita y los recibos Mira ¿Aló? Sí señor Ya le llego, sí señor Hasta luego Ante la intempestiva salida de Jorge Armando decide quedarse en la sala de juntas donde se entera que otra muerte se sumó al caso La de Germán Posada Armando no puede creer lo que lee Germán había pagado 80 millones de pesos a las hermanas Raquel y Fabiola por una casa Y todo lo que tenía a cambio era una promesa de compraventa que nunca se haría efectiva ¿Será que sí? Te vas a quedar con una maravilla de casa ¿Vos que celebren? Dale Devorando el documento Armando se entera de otra muerte La de Gabriel Castro A quien mataron después de firmar una escritura con una de las Arango Gaviria Iban a recoger el dinero como en el caso de Rogelio Esta vez fue un hermano de Gabriel el que salió herido y atestiguó No jefe Eso era sin compasión Claro Los familiares de la víctima nos ayudaron a descubrir que todos habían hecho negocios con esta familia Sí Con Gladys, la abuela Raquel y Fabiola que eran las dos hijas cincuentonas No, y lo peor aún era que estaban involucrados todos los nietos Impresionante Sí Después hablamos O mejor dicho, te lo hago llegar para que lo leas Sí Bien, bien sencilla Chao Hasta luego Ambición, alevosía y cálculo Ingredientes todos presentes al parecer en cada uno de los ocho miembros de la familia Arango Gaviria Armando esboza las primeras líneas de su informe Pero, ¿qué más detalles se descubrirán en este caso? ¿Estarán bien encaminadas las autoridades? No, ni más faltaba Jorge Yo sé y entiendo cómo es el pejín de ustedes Sí Quiero darle los agradecimientos pues por la amabilidad que han tenido conmigo ¿Y qué? ¿Sí te sirvió el documento? Sí, muchísimo Hasta soñé con esas doñas No, y eso que usted no se sabe la historia completa Imagínese que esta familia resultó ser toda una familia de bandidos Sí Qué cosa tan tremenda Y había que seguirlos Interceptamos los teléfonos, hicimos entrevistas Y hasta fuimos a otras fiscalías Para ver si las muertes encajaban en su modo superandi No, no Esos muchachos no hicieron bien el trabajo Se les dijo que los tenían que quebrar a los dos Vea, ¿sabe qué? Entonces ya me los asusté Alguien te diré que a las 11 de la mañana se le entierró ese cucho Wilson en el campo de paz Para que los llame y les diga que la vayan a buscar allá, vea, llame Llame usted, vaya Llame A mitad de semana Armando ya tiene los dedos hambrientos de teclado Con la muerte de Wilson entraron en escena a otros dos familiares de Gladys que participaron en la estafa Y fueron escuchados en las llamadas Isabel, de quien no pudieron librarse Aportó el cheque falso con el que les pagó Fabiola Sus años como reportero no le han quitado a Armando la capacidad de asombro Ahora conocerá un homicidio más con el sello Arango Gaviria Jorge, qué pena molestarlo Lo que pasa es que me enredé un poco aquí ¿Cómo era lo de la señora Yepes? Tranquilo Armando, vea Ella vino a denunciar el asesinato de su marido en plena investigación Y nos contó que había pagado más de 100 millones de pesos por una casa y nada que se la entregaban Y el negocio era con los hijos de Misia Gladys Exacto Entonces ya sabíamos que era la abuela Cuatro hijos y varios nietos Por eso fue que los empezamos a llamar la Sagrada Familia La reconstrucción de este caso está ardiendo Surgirán más delitos con la firma de estos sujetos Terminará Armando su informe a tiempo Sí, cómo no Perfecto, no, estaremos allá en la oficina Ya nos podemos encontrar Sí, claro, para que podamos discutir lo del caso De verdad que fue una cosa impresionante Ahora, para recoger los últimos detalles de esta historia Armando se reúne con el investigador Jorge Rúa Entonces fueron seis muertos por orden de la Sagrada Familia Fueron siete Ocurrió otro mientras estábamos haciendo la investigación Ay mi amor, usted tan bello Soy feliz con el taxi, con la casa, ni se diga Es porque a ti te lo mereces mamacita Ay mi amor, me tengo que ir ¿Qué pasó? Mi abuela como que se enfermó Tengo que ir ligero Yo no me demoro, ¿me espera aquí? ¿No se me demora? No, seguro que no Yo ya vengo Francisco era un minero de Tarazá Y llevaba varios meses saliendo con Yuli La nieta de Gladys Un hermano lo encontró en la morgue Y nos contó que Yuli ni se inmutó Ni siquiera fue al entierro Imagínese que una moto que había reportado Francisco como perdida La tenía Dani, el nieto ¿Qué va Dani? Yo Yuli A lo que le tengo Pero casi que no se la consigue ¿Qué más quería? Vaya que hace papeleo rápido Y en los papeles que mostró Decía que Francisco se la había vendido 13 días después de muerto Pero fue que se ensañaron pues Ay, va viendo Armando Entonces Eran 8 los Gavir y Arango involucrados Y fuera de eso 7 estafas más Bueno Jorge ¿Y cómo era que actuaba esta banda? Ellas ofrecían casas y le pedían a la gente que fueran pagando Por cuotas A nombre de otro pariente Y después del momento de firmar las escrituras Los desaparecían También se hacían pasar por compradoras Y en las notarías convencían a la gente para entregarle las escrituras Y que ya iban a recoger la plata Pero los llevaban era para encontrarse con los hicales Y al mismo tiempo otro miembro de la familia Corría a registrar la casa para quedarse con ella Armando espera a su hijo El cual tuvo un olvido de última hora Por un momento no quiere pensar en trabajo Pero pronto tendrá que hacerlo Que todos entiendan que el crimen no paga La justicia llega No importa lo que hagas Que todos entiendan que el crimen no paga La justicia llega No importa lo que hagas Un breve receso con su familia Le ha dado la suficiente energía a Armando Para retomar el trabajo Hoy debe terminar su informe sobre La Sagrada Familia Una banda integrada por ocho parientes Dedicados a la estafa y el homicidio en Medellín Aunque los antecedentes se remontaban al año 2007 Fue a partir de marzo de 2010 Que la unidad de vida de la fiscalía Agrupó varios asesinatos ocurridos Luego de que las víctimas hicieran negocios inmobiliarios Así se descubrió Que miembros del clan Arango Gaviria Se hacían pasar por compradores y vendedores de viviendas Se apropiaban de bienes y dinero Y mandaban matar a sus víctimas Armando tiene el tiempo justo para darle la puntada final a su reportaje Recolección de pruebas Seguimientos y análisis Determinaron la presunta participación de los Arango Gaviria En siete homicidios Siete estafas Y dos tentativas de homicidio El 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 Bueno, Jorge. ¿Y cómo los detuvieron? Ya con las pruebas, tramitamos las órdenes de captura por concierto para delinquir. Y en menos de 24 horas los cogimos a todos. En los allanamientos encontramos mal material probatorio. La cédula del minero asesinado y el Cristo que le habían robado a la monjita. ¿Y aceptaron los cargos? No. Es que esa gente es descarada. Desde que los capturamos no han hecho sino juzgarse los unos a los otros. Y después dicen que son isquienocentes. Armando no tiene alternativa. Debe terminar esta noche. Los investigadores calculan las estafas de la Sagrada Familia en más de mil millones de pesos. La pericia de los investigadores arrojó buenos resultados. Pero también ayudaría que los ciudadanos fueran más cautos. Gladys, de 73 años. Sus hijas Fabiola, Marta y Raquel. Su hijo René y sus nietos Julie, Byron y Dani. Fueron condenados en noviembre de 2011, apenas entre 10 y 16 años, por concierto para delinquir con fines de homicidio agravado y estafa. Siete de ellos continúan en juicio por homicidio y tentativa de homicidio. En su contra, la fiscalía tiene 120 testigos y más de 130 pruebas. Los hechos relatados en esta historia tuvieron lugar entre los años 2007 y 2010. Los parientes de las víctimas asesinadas han seguido adelante a pesar del dolor. Mientras los suyos duermen, Armando termina de reconstruir un caso en el que la crueldad y los valores negativos transmitidos de generación en generación convirtieron en delincuentes a una familia entera. Ya es hora de descansar, pero en cualquier momento Armando tendrá un nuevo encargo para... El crimen no paga. Te crees muy listo, cazando tu plata, te digo mi amigo, el crimen no paga. Si crees que siempre la suerte te ampara, recuerda mi dicho, el crimen no paga. Algunas princesas de cuento de hadas despiertan al ver que el crimen no paga. Hay quienes esperan que nada nos toque y les fuera antes que el crimen no paga. Que todos entiendan que el crimen no paga, la justicia llega. No importa lo que hagas. No importa lo que hagas. Antioquia la más educada.